Y pues les comentamos que en cuanto a la situación que se ha vivido en las últimas semanas en Europa, estos ataques terroristas, el Reino Unido ha decidido también cambiar y aumentar su nivel de alerta en lo que tiene que ver con este tipo de ataques. Estaría pasando de sustancial a severo esto luego de evaluar la situación y las últimas situaciones que se han visto en Austria, este ataque del lunes pasado en el que fallecieron cuatro personas y también los hechos que se han sucedido en Francia en las últimas semanas. La decisión obedece originalmente a una medida de prevención y de precaución, según lo que dijo la ministra de Relaciones Interiores, Priti Patel. No se evidencia ninguna situación de alerta, pero debido a lo que ha ocurrido en estos países que he mencionado, pues se ha tomado esta decisión. El nivel de severo se estaría implementando desde ahora y pues les comentamos que ya estaba este nivel en noviembre del año pasado cuando había bajado al nivel sustancial. Sin embargo, pues debido a estas circunstancias se estaría aumentando este rango, es el segundo más alto en Inglaterra y Reino Unido. Esta medida no solamente involucra a Inglaterra, sino también al resto de las naciones que forman el Reino Unido como Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Así que todos estos países estarían en este nivel de alerta. Involucra inicialmente que es probable que se pueda producir un ataque terrorista en el territorio británico. Esto según lo que ha advertido la ministra de Relaciones Interiores, Priti Patel. De acuerdo a la información, ha hecho ella un llamado a la ciudadanía a ser muy vigilantes y estar comentando y dando información a la policía en situaciones que parezcan sospechosas, alertar a las autoridades en situaciones que puedan ser preocupantes o que puedan despertar alguna sospecha para los ciudadanos. Es decir, que hay que estar también en comunicación constante si hay alguna situación particular que podría estar asociada a un comportamiento o a una situación de este tipo. Lamentable, pues los hechos ocurridos este lunes en Viena, donde fallecieron cuatro personas y esto un ataque llevado a cabo por una persona seguidora de grupos yihadistas del Estado Islámico. Y en el caso de Francia, varias situaciones similares se han visto como la más reciente en Niza, en este atentado con un arma de fuego a una iglesia. Allí, pues fallecieron varias personas y también hace un par de semanas el asesinato de un profesor de historia, que luego de mostrar unas caricaturas de Mahoma fue asesinado y además esta era una clase que estaba realizando sobre libertad de expresión, una conmoción bastante fuerte para París y toda Francia luego de este acontecimiento. De acuerdo al esquema que hay de seguridad en el Reino Unido, hay cinco niveles, entre ellos pues está el nivel bajo, el nivel moderado, luego estaría el nivel sustancial severo que es en el que nos encontramos en este momento y el más alto es el estado crítico, que ya había estado también en algunas circunstancias, especialmente cuando se han producido ataques terroristas en el Reino Unido.